En general en las semifinales están todos muy nerviosos y bailan horrible. Esta vez no pasó, no pasó. La verdad los dos equipos los vi disfrutar, habrán tenido dificultades como siempre, pero disfrutaron y nos hicieron disfrutar. Y la verdad eso pasó todo el año, por eso los dos equipos merecen estar acá y cualquiera sea el resultado también va a ser merecido. Flor, sos un volcán en erupción siempre, siempre. Impresionante, impresionante, impresionante. Me encanta verlo bailar reggaetón también y me encanta ver el adagio que hizo Lourdes. Lourdes, sos exquisita también bailando, una de las mejores bailarinas que pasó por acá. Además de bailar bien, transmitís, que eso no pasa con todos los bailarines. Y los chicos son increíbles también, los dos muy profesionales, muy queridos acá en la empresa por todos. Mi voto, mi último voto en este caso es para la pareja número... Señores, el último voto de Ángel esta noche es para la pareja número uno. Para Ferio Valle y para Lourdes Sánchez, votación de la señora Pampita. Ay chicos, qué maravilla, qué maravilla verlos bailar. De verdad, los dos ritmos que eligieron lo hicieron cada uno a la perfección. El huracán Viña que sale y guau, arrasa con todo y hace 20 movimientos en un 8. Es como que guau, no lo puedo creer. Qué placer ponerle coreografía a este equipo con Facu también que es talentosísimo. Me imagino que fue un deleite para Mati. Y el adagio recién, qué lindo chicos, qué lindo todo. Las líneas de Lourdes, los pies, las manos, todo, la química de la pareja. Como tiene que ser un verdadero adagio. Muy difícil elegir porque igual que en el ritmo anterior están muy, muy parejos. Pero mi voto es para la pareja número... Señores, el voto de Pampita es para la pareja número uno. Para Lourdes Sánchez y Fede Valdós a cero. Ganarán el segundo punto de la noche, votación de la señora Florencia Peña. Bueno, tienen magia. Los dos tienen magia, los dos equipos tienen magia. Y eso no se consigue con nada. Se tiene o no se tiene. La verdad que son hermosos. Virtuosa Lourdes, con un power floor. Los muchachos son hermosos. Fede, te juro que te veo con una luz muy especial hoy. No sé si vos lo estás sintiendo, pero yo te estoy viendo y creo que te estoy viendo bailar como nunca. Te veo recontra conectado y recontra feliz. Sí, me siento así. Me siento en una noche muy especial, de mucha emoción. Y me siento como vos lo decís. Conecto mucho con esta mujer. La paso bien, me divierto. Y conecto en un punto también con todo lo que me está pasando. No desde la tristeza y no del golpe bajo. Se nota, se nota. Sino el de transmutar, transformarse. Y realmente hoy sentí que las cosas me entraron de otra manera, la pasé de otra manera. Hubo una cosa muy linda. Y esas fotos me dieron un abrazo, me abrazan. Porque son los recuerdos los que van a quedar. Y mi viejo va a estar por siempre. Sí. Y va a estar acá en mi anillo. Que siempre lo voy a amar. Qué hermoso, qué hermoso que te haya dejado esta paz. Facu, estás para lo que quieras. Confía, confía, volá, volá. Salí volando que te espera el infinito. Gracias. De verdad. Muchas gracias. Tenés que hacer lo que tengas ganas de hacer. Bueno, hermoso, muy difícil, pero me voy a inclinar por la emoción esta vez. Mi voto es para la pareja número... Señores, el voto de la ciudad de Florencia Peña, ¡uno! Para Fede Bal y para Lourdes Sánchez. Votación del señor Mar del Siglo Polino. Guau, qué noche de emoción, ¿no? La vida en foto de Bal me llevó a movete desde el 2000, Barbieri. Era así, Fede, cuando trabajábamos juntos. Dios mío. Bueno, nada. Mucha emoción todo. Bueno. Facu y Flor, increíble, técnicamente impecable, una fuerza tremenda. Pero bueno, en esta noche de tanta emoción, mi emoción se va para la pareja número uno. Señores, el segundo punto de la noche es para la pareja número uno, para Lourdes Sánchez Fribeau, que igual al uno a uno se viene la votación.